Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis amiguitos y amiguitas menores, feliz viernes para todos. ¿Ya están iniciando con sus actividades de hoy? ¿Se están despertando, alistándose para ir al cole o ya de camino? Me alegra acompañarles y espero que todo lo que hagan al transcurrir este día sea con mucha alegría. Les saluda su amiga Linda. Y antes de nuestra historia, tengo unos saluditos. Hasta Saravena, Arauca, Colombia, a una hermosa princesita. Su nombre es Alexandra Maldonado Torres, que el 29 de septiembre cumplió 8 añitos. Y sus papitos Margarita y Freddy se sienten orgullosos de tener una princesa tan especial y amorosa. Y su hermana Katy es muy feliz con una hermanita tan tierna a su lado. Alexandra, que lo hayas pasado súper lindo. Te mando un abrazo totote para ti y tu hermanita. También quiero saludar hasta El Salvador a una princesita, Nimsi Dariela Martínez Pacas, que hoy cumple 8 años de parte de su mami Silvia y su papi Obed, que la aman muchísimo y desean que Jesús la cuide siempre. Abrazotes para ti, Nimsi, que sea un día muy especial. Hoy, viernes 2 de octubre, el versículo se encuentra en Juan 13, 15. Así que ve por tu Biblia, búscalo y lo lees junto conmigo. ¿Listos? Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Juan 13, 15. Y nuestra historia de hoy se titula Un buen ejemplo. ¿Cómo convencerías a un niño de que ya no coma azúcar? Estaba el Mahatma Gandhi en su casa, cuando llegó una mujer acompañada de su hijo de 6 años, que ya padecía diabetes. La mujer le rogó a Gandhi que convenciera a su hijo de que ya no comiera azúcar, porque debido a su enfermedad se hacía aún más daño. Gandhi la miró fijamente y sin hablarle al niño, pidió que se retiraran y regresaran después de 15 días. No podía atenderlos en ese momento. Muy confundida, la señora se llevó a su hijo, pero regresaron a los 15 días, como él había pedido. Cuando Gandhi los vio llegar, se acercó al niño, lo miró fijamente a los ojos y simplemente le dijo, Niño, deja de comer azúcar. La señora quedó no solamente confundida, sino también sorprendida con la actitud de Gandhi. Así que le preguntó por qué les había pedido regresar después de 15 días, si podía hablar con el niño desde el principio. Gandhi la miró atentamente y dijo, Porque hace 15 días yo comí azúcar. No podía pedirle al niño que dejara de hacer algo que él hacía. Debía ser un ejemplo a seguir. Enseñar con el ejemplo es muy difícil, pero Jesús vino a la tierra para ser nuestro ejemplo. Cuando él te pide que hagas o no hagas algo, es porque así actuó él mientras vivió aquí. Él sabe que tan difícil o fácil es obedecer cada uno de sus mandamientos, o tener problemas o perder a un ser querido. Entonces, si te pide que guardes el sábado, que ayudes a los más necesitados, es porque él ya lo hizo. Si te pide que ames a tus enemigos, es porque él amó incluso a los que lo crucificaron. Sigue su ejemplo y obedécelo en todo. Y no olvides que puedes enviarme tus saluditos a mi correo lindacoyazos2015.com Ya sabes, 15 días antes. Yo con mucha alegría estaré leyendo sus mensajitos al inicio de nuestra historia. Que sigas teniendo un super día de toneladas de bendiciones. ¡Nos vemos mañana! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!